No importa el problema, no importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo atrás. No dejaré de creer en Ti, no dejaré de confiar en Ti, Señor, porque no vuelvo atrás. Y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor, no vuelvo atrás. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más para este nuestro tiempo de altar familiar. El devocional, la oración diaria. Aquí estamos. Somos la iglesia Dulce Refugio en Casa. Y compartimos con ustedes diariamente este tiempo de reflexión de la Palabra del Señor. Lo he venido diciendo, y permítanme repetirlo. Tenemos tantas cosas que necesitamos de organizar, de hacer, de tener pendiente, de hacer, ay Dios, y a veces nos da así un dolor de cabeza por tantas situaciones. Por eso lo he venido diciendo, es como un tiempo, un paréntesis, un oasis en medio del desierto, para poder disfrutar este momento de reflexión en la Palabra del Señor. Gracias por conectarse. Presentamos un fortísimo saludo. Un fuerte abrazo fraternal a cada una de las personas que a través de este medio, este, el Facebook Live, a esta hora, se conectan con nosotros. Gracias por quienes día a día, semana a semana, han venido siendo muy disciplinados, conectándose y participando de este tiempo. Pero también saludamos muy cordialmente a las personas que se han venido sumando, quienes recientemente nos han conocido a través de estas transmisiones, y se han presentado, nos han hecho una solicitud de amistad en la página, pero también nos siguen ahora aquí y le han dado seguir o me gusta a la página de la Iglesia de Dulce Refugio y son asiduos seguidores de nuestras transmisiones. Muchas gracias. A quienes por primera o segunda vez se conectan, les llegó, estaban facebookeando y se dieron cuenta de esta transmisión y están participando. Bueno, pues nada, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. También quiero saludar a todas las personas que a través del canal 55 TV, Telemorisco, del cable operador Multivision, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Queremos saludar a todas las directivas del canal quienes han cedido este espacio para que podamos hacer esta transmisión a través de este canal. Gracias a ustedes porque podemos unirnos espiritualmente para transmitir el mensaje de salvación. Sean todos bienvenidos. Es grato para nosotros como Iglesia Dulce Refugio llegar hasta ustedes y llegar con el propósito de estar fortalecidos, de estar animados, de estar muy fuertes en la fe. Sean todos bienvenidos entonces. Vamos a orar, por favor. Quiero que oremos y le pidamos la dirección a Dios para que esta transmisión pueda cumplir el objetivo para el cual se realiza. ¿Me acompañan? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de Tu presencia estamos en esta hora. Quiero agradecerte, Señor, por la bendición que nos das de encontrarnos a través de estos medios virtuales, a través de este canal de televisión, a través de esta conexión de Facebook Live. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se unen con nosotros y participamos en vivo o en diferido de este tiempo de adoración y de reflexión en la palabra del Señor. Dios, gracias, porque no es casualidad ni coincidencia que nos estemos encontrando en este medio. Gracias, Señor, te bendigo por Tu misericordia para con nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por cada bendición física que Tú nos das, por la provisión, por el alimento, por la protección, por el vestuario, por la vivienda, por los cuidados de salud que has tenido para con cada uno. Gracias, Señor, te alabo, Padre, porque Tú eres maravilloso y especial con nosotros. Bendito seas para siempre. Amén. Amén. Uf, bueno, muy bien, aquí estamos una vez más. Aquí en Colombia tenemos un dicho que es, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes, jaja, refiriéndose a que culturalmente se ha declarado el viernes, eso, viernes cultural. Y entonces la gente, los estudiantes, los profesores, los trabajadores en general, tienen por costumbre después de las actividades, entonces ir a algún lugar a tomarse un tiempo de recreación. Y entonces el combo, ¿no? El combo, los que se van al karaoke, los que se van a jugar un chico de billar, los que se van a ver una película, los que se van a la discoteca a bailar, a pasar. Y, por supuesto, las personas que se encuentran para hacer un altar familiar, para orar, para cantar. Bueno, de acuerdo al grupo social, pues así hacen su encuentro de viernes cultural. Ya llevamos una buena cantidad de semanas, más de dos meses, en que la situación ha hecho que sean prohibidos. Pero como siempre, así como era prohibido los años para tomar la cerveza o el whisky o qué sé yo, y clandestinamente, entonces la gente se reunía, pues han visto las noticias en estos días, y casualmente, que han descubierto en diferentes sectores, tanto de Bogotá como de otras ciudades, las rumbas clandestinas. Y yo quiero en este momento hablar de una persona que a escondidas le tocó hacer una situación, tomar una decisión muy compleja, para desahogarse, para desahogarse. Y el planteamiento de hoy es para que leamos el libro de Génesis, el capítulo 16. Voy a atreverme, digo atreverme por lo un poquito extenso, de leer el capítulo 16 de Génesis. Y es una persona que clandestinamente le tocó tomar una decisión. ¿Me acompaña? Leamos por favor. Génesis, capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya veis que Jehová me ha hecho esteril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado en la tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham, su marido. Y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí, es tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo el ángel a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora, y ponte su misa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, He aquí, has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que quiere decir Dios oye. Porque Jehová ha oído la aflicción, Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó Jehová, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, Tú eres el Dios que me ve, porque dijo, No he visto también al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo de Agar, lo llamó Ismael. Era Abraham de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy bien, hemos leído todo este capítulo, porque hay tantas historias que convergen en este capítulo. He venido, dije al momento, que por motivo de la cuarentena, la gente se esconde, para tomar decisiones, para hacer cosas a escondidas. Pues bueno, hay unas situaciones acá, que no estaban en el plan inicial de Dios. Dios le dijo a Abraham y a Sara, que les daría una descendencia, y como el tiempo pasaba, pues ellos tomaron decisiones culturales, para creer que por esas decisiones culturales, Dios los iba a bendecir. Me estoy refiriendo con las decisiones culturales, a que ellos tenían esclavos, y los esclavos, todo lo que de los esclavos, les pertenecía a sus amos, incluyendo los hijos. Por eso es que culturalmente, Sara toma la decisión de decirle a Abraham, su esposo, toma a Agar, y ten hijos con ella, porque los hijos de ella serán mis hijos. Y es una costumbre milenariamente cultural, que no es aplicada a nuestra cultura occidental, porque en nuestra cultura occidental, esa costumbre es antisocial, es inmoral, no es considerada una costumbre apropiada. Estamos hablando aquí en Occidente, que somos monógamos, y recuerden que ya Pablo, hablando de doctrina cristiana, habla de la monogamia, y nadie puede tomar a otra mujer. Entonces, pero aquí culturalmente, se usa, se toma un uso cultural, para intentar ver la provisión y el cumplimiento de la promesa de Dios, y está equivocada. Y entonces, una pareja, involucra a otra mujer, en todos sus desaciertos, y esta otra mujer, tiene que pasar por situaciones, de incomodidad, y de ponerla en una situación, muy compleja, tanto, que ahora a ella, le toca tomar esta decisión clandestina, y huir. Y en esta huida, se encuentra con Dios. Y hay dos elementos muy importantes. Uno, la presencia y la voz de Dios, le dice, estás esperando un hijo, y ese hijo, hay un plan de Dios. Recuerde entonces, Abraham, tiene, a la postre, va a tener, dos hijos, entre otras cosas, primogénitos, los dos, el primogénito de Agar, y el, el hijo primogénito también, con Sarai. Los dos, van a tener, unas, unas historias, muy, muy similares. Isaac, uno de los hijos de Abraham, pues va a tener, otros hijos, y de ahí se constituyen, las doce tribus de Israel, por la línea, de Abraham, de Isaac, y de Jacob. Pero déjenme decir una cosa, pues Agar, tiene un hijo, que se llama Ismael, e Ismael, va a, también, tener, una gran descendencia, y también, va a tener, doce hijos, y también, van a establecerse, doce tribus, los Ismaelitas, por un lado, de, de Ismael, y por otro lado, de Jacob, o de Israel. Entonces, tenemos, las doce tribus, de Jacob, o Israel, y las doce tribus, de Ismael. Bueno, y, 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 toda una, situación cultural, religiosa, histórica, y, y, y todo este choque, que milenariamente ha habido, entre los descendientes de Jacob, y entre los descendientes de Ismael, es decir, los israelitas, y, y los palestinos, y, y toda esta situación. Pero no es mi tema, en este momento. Mi tema es, Ismael significa, Dios oye, Dios oye. Y lo que Dios le dice a Agar, es, devuélvase, ha tomado una decisión equivocada, ha tomado, ha sido partícipe de una situación, de una decisión cultural, no el plan de Dios. Y aunque culturalmente sea aceptado, ese no es el plan de Dios. Y cuando esta mujer, tiene este encuentro con Dios, entonces dice, me he encontrado, con el Dios que me ve. Y esa es mi reflexión, en este momento. Venía diciendo, que socialmente es aceptado, el viernes cultural. El viernes cultural. Y el viernes cultural, se refiere a eso, a la salida, a la discoteca, a la salida, a las zonas de tolerancia, a la salida, a tomar, a la salida al billar, a la salida de paseo, qué sé yo, socialmente, culturalmente, es aceptado. Ahora la pregunta es, aunque socialmente es aceptado, ¿es parte del plan de Dios? Y la respuesta es, no. No. Porque aunque, los gréminos, están diciendo, abran las discotecas, abran los bares, abran los, los, los centros, de, de, diversión, y todo esto, hay una situación aquí, que es, como, una situación, que socialmente es aceptada, va en contra, del plan de Dios. Por eso, mi reflexión es, Dios, nos ve. Y Dios nos ve, para todo. Dios nos ve, tanto para, las malas decisiones, que hemos venido tomando, aunque sean socialmente aceptadas, pero que sabemos, que, que no hay una construcción ética, moral, de, de bendición, aunque socialmente sea aceptada, está fuera del orden divino, está fuera del plan de Dios, por un lado. Pero, por otro lado, Dios también ve, la aflicción, el dolor, la crisis, la crisis económica, la crisis social, y por eso, esta mujer huyó, como tantas veces, nosotros, física, emocional, o familiarmente, queremos huir. Vieron, las noticias, cómo, cómo se han disparado, los, los problemas, familiares. Es increíble, estaba leyendo, unas noticias, de, cómo, se ha triplicado, triplicado, las, la relación, entre, matrimonio, y divorcio. Es decir, son tres veces más, los que solicitan, divorciarse, que los, que, los que solicitan, casarse. la gente huye, huye de las responsabilidades, huye de las, de, de, de las cosas, que hay que asumir, la gente, huye. Y Dios, que me ve, y Dios, que me ve, Dios, que me está observando, Dios, que me está analizando, y viendo, el, las decisiones, que aunque socialmente, sean aceptadas, no son compatibles, con la nueva vida en Cristo, que Él, quiere que tengamos. El Dios, que me ve, y que ha visto, mi, mis, mis, desaciertos, mis pasos en falso, mis decisiones equivocadas, repito, es el Dios, que también me ve, en el dolor, en la aflicción, en el quebranto, en el llanto, en la necesidad, en la, en el sinsabor, del que va a pasar, y entonces, Dios le dice a Gar, devuélvase, y póngase su misa, bajo su ama, y que podríamos nosotros decir, como aplicación práctica, para nosotros, podríamos decir, la solución no está en huir, la solución no está en, en, en salir corriendo, en dejar todo botado, la situación, la solución no está en, sumergirnos, en este mar, de alcohol, o de vicio, o de decisiones, fracasadas, por ahí no está la solución, que le dice Dios a Gar, le dice, Dios, le ha oído, el Dios que me ve, me ha oído, y frente a eso, entonces, Dios camina con nosotros, la promesa es, devuélvase, esté sumisa a su ama, y habrá, bendición, y habrá, bendición, Dios que me ve, sabe que, si yo me devuelvo, ahí donde está, en el caso de Agar, hay crítica, hay señalamiento, hay, hay aflicción, hay un ama, que, que está celoso, de su esclava, que, que ironía, no, que ironía, como un ama, está celosa, de su esclava, y Dios le dice a Gar, devuélvase, y ahí estará, la bendición, yo quiero animarles, en este momento, estamos terminando, este mes de mayo, y, en el transcurso, de esta semana, hace, algunos días atrás, el presidente, al promulgar, que la cuarentena, se sigue extendiendo, por lo menos, todo el mes de junio, y que hay algunos gremios, que todavía, no podrán abrir, y que los estudiantes, y las escuelas, y los gimnasios, y las iglesias, no podrán abrir, y que, unas son las disposiciones, pero que, la realidad es otra, el Dios que me ve, está viendo esta situación, el Dios que me ve, está viendo mi angustia, el Dios que me ve, está viendo mi dolor, mi preocupación, el Dios que me ve, está viendo el sin sabor, del futuro, y de la crisis, y de no encontrar, una fuente de provisión, el Dios que me ve, que me ha dicho, manténgase, pero manténgase, en esta situación, porque habrá, una promesa, de bendición, y de restauración, bueno, es muy interesante, ¿no les parece? es muy interesante, esta historia, y clandestinamente, el Viernes Cultural, se presta para, para socialmente, hacer muchas cosas, pero que aunque socialmente, sean aceptadas, para nuestra edificación, no son, no son la mejor decisión, yo quiero animarle, en este momento, para que, tomemos el ejemplo, de Agar, queremos huir, si, yo también, quiero huir, de toda esta situación, yo quiero, como pastor, me paro, por momentos, ahí en la puerta, del templo, y quiero abrirla, y quiero sacar, el equipo, de sonido, de la iglesia, y comenzar a predicar, y a decir, y yo quiero llamarles, a ustedes, y decirles, venga, reunámonos, así sea clandestinamente, pero necesitamos estar, aunque, otros hacen, cosas clandestinas, y aunque socialmente, sean aceptadas, esas cosas, y aunque usted, quiera huir, y hacer cosas clandestinas, y que socialmente, sean aceptadas, recuerde, hay unos principios, de Dios, y Dios, no se complace, en las cosas clandestinas, Dios se complace, en la obediencia, por eso, la invitación, es a que Agar, vuelva, y sométase, obedezca, y esa es la invitación, para nosotros, mantengámonos, en obediencia, pero también, en la convicción, absoluta, que Dios, nos ve, el Dios, que me ve, el Dios, que ve mi dolor, mi aflicción, mi lamento, es el Dios, que está ahí, con usted, yo no sé, cómo, cómo lo podría escribir, aquí, ahí en las notas, del Facebook Live, cómo lo podría escribir, el Dios, que ve mi dolor, el Dios, que ve mi aflicción, que le parece, si sigue escribiendo, el Dios, que ve, mi enfermedad, el Dios, que ve, mi soledad, el Dios, que ve, mi deuda, el Dios, que ve, mi abandono, pero así, como a Agar, también se le dijo, es lo mismo, que le quiero transmitir, en este momento a usted, el Dios, que me ve, también ha prometido, que restaura, que alienta, que bendice, amén, 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 gracias, gracias por quienes están escribiendo, y también gracias, por la confianza, de poder decir, Señor, tú me ves, y me ves, y no solamente ves, mi dolor, pero también, también, ves, mi bendición, mi bendición, oremos por favor, vamos, oremos, 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 Señor, en el nombre de Jesús, ah, delante de tu presencia, las cosas han cambiado, los planes han cambiado, las decisiones, deben cambiar, y queremos huir, Señor, tú conoces, a esta mujer, a esta señora, que tiene en sus hombros, la responsabilidad, y que quiere huir, y que quiere salir corriendo, y que quiere perderse, porque le carga tanto, emocionalmente, tú conoces a este hombre, a este padre de familia, tú lo ves, tú lo ves, tú me ves, tú ves, a esta persona, a este padre angustiado, tú ves, Señor, a este estudiante, que se aproxima el fin, de su año lectivo, de su semestre universitario, y no sabe, cuál va a ser, el siguiente paso, tú lo ves, tú ves, Señor, a este empresario, que, cómo se viene desmoronando, tantos, años, de esfuerzo, de lamento, frente a todas, las responsabilidades, con sus trabajadores, porque las promesas gubernamentales, se escuchan muy bonito, pero la realidad es otra, tú ves, tú ves, Señor, tú ves, a estos, a estos profesores, en su angustia, de ver, cómo los estudiantes, no hacen, un verdadero aprovechamiento, de sus enseñanzas, tú me ves, a mí, como pastor, Señor, sintiendo, esta preocupación, este dolor, porque la iglesia, no se desbarate, no se diluya, no se vaya, cada uno por su lado, y todos los años, de esfuerzo, de tratar, de construir, una iglesia, una iglesia, que te ame, una iglesia, que te sirva, tú me ves, Señor, como pastor, el dolor, y la situación, que estamos, tú nos ves, tú ves, Señor, a todos los gremios, de los diferentes sectores, de la economía, que algunos, aunque hayan abierto, no tienen, la situación real, para avanzar, o los otros gremios, que no hayan, no han podido, abrir, y ahí está, gran zozobra, Señor, tú nos ves, pero creemos, que tú tienes, Señor, una bendición, ayúdanos, no sólo, a ver el conflicto, y el problema, como a Agar, que le tocó huir, porque sólo veía el conflicto, pero ayúdanos, Señor, también como a Agar, a obedecer, y a estar sumiso, bajo la promesa, de tu bendición, Agar llevaba en su vientre, la promesa, de su bendición, y en este momento, que nosotros, en nuestro espíritu, Señor, llevemos, la seguridad, de tu bendición, en nuestras vidas, ahora, Señor, al comenzar este, este fin de semana, y al comenzar este tiempo, ayúdanos, Padre, a no pensar, en lo clandestino, sino a pensar, en tu bendición, en tu aprobación, en tu misericordia, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, oh, bueno, veo, veo que, que varias personas, están escribiendo, están escribiendo, qué es lo que Dios, está viendo, déjenme hacer una aclaración, nosotros evitamos, en vivo, mencionar, a alguna persona, porque, nos ocurrió, al comienzo, de estas grabaciones, de estas exposiciones, de estas transmisiones, de estas oraciones, nos ocurrió, al comienzo, que, en vivo, estábamos mencionando, a algunas personas, y como hacemos, diferentes grupos, cada uno, hacemos grupos diferentes, de la transmisión, o del link, o, Facebook, no nos deja, ver exactamente, en tiempo real, o, se pierden, algunos comentarios, entonces, herimos, la sucesión, de algunas personas, que, aunque escribían, no las mencionábamos, porque no nos dábamos cuenta, o, porque desaparecían, o, porque estaban en los otros grupos, bueno, entonces, nosotros preferimos, no mencionar, a nadie, sino tratar de contestar, individualmente, así de que, gracias, pero, pero, estaba viendo, que algunas personas, están escribiendo, el Dios, que me, que me ve, que ve, esta y esta situación, por favor, síganlo haciendo, síganos escribiendo, síganos bendiciendo, con su participación, bueno, muy bien, hasta aquí, hasta aquí, por hoy, que Dios me les bendiga, rica y abundante, entre ustedes, ustedes que nos ven, por telemorisco, escríbanos a nuestro whatsapp, ya varias personas, lo han venido haciendo, y, le agradecemos, nuestro whatsapp, 301-741-6800, escríbanos, por favor, y, quiero recordarles, dos cosas, el próximo sábado, mañana, sábado, cuatro de la tarde, el equipo, del ministerio infantil, de la iglesia dulce refugio, el ministerio de kids, bueno, ahí estarán, para este tiempo, le invito, para que usted, organice sus cosas, y que su niño, participe, ahora, es un grupo cerrado, no es una transmisión, abierta, como esta oración, que es abierta, por una sencilla razón, necesitamos, proteger la intimidad, de los niños, la individualidad, de los niños, no queremos, prestarnos, para que los niños, sean expuestos, a cualquier cosa, recuerden ustedes, tenemos que cuidarnos, por aquello, de los delitos, contra los niños, entonces, si usted, quiere participar, y su niño, quiere participar, por favor, escríbanos, a nuestro whatsapp, y nosotros, internamente, le enviamos, el link, para que participe, en esta reunión, cerrada, de los niños, eso va a ser, sábado, 4 de la tarde, pero el domingo, a las 10 de la mañana, domingo, 10 de la mañana, estaremos, para este, el tiempo, de, nuestro culto, general, bueno, me sonó el timbre, me alcanzó la campana, en esta ocasión, bueno, que Dios me le bendiga, que pase un tiempo, hermoso, hasta pronto, recuerde, somos dulce refugio, en casa, y seguimos siendo, un lugar de Dios, para descansar, en su presencia, hasta pronto. Estás viendo, Dulce Recunjuntas. Subtitulado por Jnkoil, Gracias.